Hola, buen día para todos y todas y ya estamos en la mitad de la mañana y llegó el turno hoy miércoles de nuestro entrenamiento emocional y mental. Hoy nuestro entrenamiento va a estar alineado con todos los seres que requerimos para afianzar nuestro plan divino y conectar la abundancia. Entonces el decreto es, yo soy la unidad con la totalidad, la totalidad que me integra, me sincroniza y me conecta con toda la abundancia universal. Gracias, gracias, gracias. Deseo que disfruten mucho este decreto, que lo repitan muchas veces y que sincronicemos desde el corazón para que al unísono creemos una frecuencia vibracional de abundancia y prosperidad por loquiera que seamos. Chao, feliz día para todos y todas.